Los robos y pedidos de vacunas a locales comerciales son una problemática constante en Santo Domingo de los Sáchilas. Ante esta situación, los miembros de la Cámara de Comercio y Cámara Provincial de Turismo se reunieron con el titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para exponer las preocupaciones sobre la inseguridad que mantienen su sobra a la población. Si nos hace falta que venga la Unidad de Intervención y Rescate, seguir acá en Santo Domingo, es importantísimo que se gestione a través de las diferentes instituciones que venga la Unidad de Intervención, porque ya estamos víctimas de las vacunas generalizadamente acá en la provincia y eso es un problema serio que nosotros estamos teniendo. Se está perdiendo bastante el turismo nocturno, por la delincuencia, lo que es falta de, digamos, de electricidad, luz eléctrica y también, digamos, en la parte de, ya no hay, digamos, el turismo nocturno. La carencia de empleo y falta de créditos que permitan al emprendedor continuar con sus proyectos son otros temas que preocupan a estos sectores, acotó Zavala. Para que el banco, el Estado o el BIES cree una línea de productos para el constructor, de esa manera generar trabajo, fuentes de ingreso y de esa manera mitigar un poco la delincuencia, porque la delincuencia no solamente es darle palo con piedra, sino también ir con el pan de la mano. Entonces, sí es importante, presidente, generar políticas públicas que nos permitan generar trabajo. El sector turístico también se ha visto perjudicado por la inseguridad que se registra a nivel local y nacional. Tania Barragán, presidenta de la Cámara Provincial de Turismo, indicó que los casos de robos y asaltos en establecimientos de diversión nocturna o comida representan pérdidas de al menos el 50%. Lo que queremos es que desde la Asamblea nos permitan el uso y tenencia y porte de armas. Justamente es la única manera para que el sector turístico, en este caso, pueda protegerse de la delincuencia que estamos atravesando. Para Cleber Carrión, asesor jurídico de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, las propuestas de soluciones deben venir de la mano de la Asamblea Nacional. Estamos cansados de la inseguridad, estamos cansados de que la inseguridad nos está metiendo en una cárcel, no nos está dejando trabajar y eso necesitamos, necesitamos tener libertad para trabajar. Saquicela reconoció que hace falta trabajar de manera conjunta para mitigar estos problemas sociales que afectan a la población. Las instituciones que nos van a llegar sobre la marcha porque aspiramos que en 90 días esté lista la ley para ser discutida en el segundo debate y aprobada. Y es hora, este rato precisa, de presentar todas nuestras inquietudes, de legislar sobre estos temas, de poner sobre la mesa y llevarlos a la práctica. Tras esta reunión, aspiran que desde el Legislativo se promulguen leyes en beneficio de la población, sobre todo en lo que tiene que ver con el porte de armas.